¡Bienvenidos a MOLI Noticias! Hoy hablaremos de las actividades más destacadas de nuestro distrito. ¡Comencemos! Inauguramos el renovado parque Manuel Escorza. Conoce más sobre este nuevo espacio público para nuestros vecinos. ¡Adelante con la nota! Con la finalidad de fomentar más espacios recreativos y de sano esparcimiento en el distrito, el alcalde Diego Uceda inauguró el renovado parque Manuel Escorza, ubicado en la urbanización Santa Raquel. Este espacio cuenta con juegos para nuestros niños, gimnasio, pérgola, bancas de concreto, área para nuestros amigos de cuatro patas y mucha vida verde. Así que hoy, al develar esta placa, quiero declarar abierto oficialmente el parque Manuel Escorza. Muchas gracias, queridos vecinos. Ya iniciamos el mejoramiento de pistas. Conoce más sobre el parchado y mantenimiento de vías en nuestro distrito. Seguimos trabajando a toda máquina por nuestro distrito. Nuestra maquinaria especializada viene trabajando para mejorar las vías de la urbanización, la planicie y continuará en diferentes zonas de la Molina. Así, se viene realizando el parchado y mantenimiento de pistas, con el fin de garantizar un tránsito ordenado y seguro para todos los vecinos molinenses. Y ya vienen nuevas pistas en Monterrico, La Rinconada, Musa y más. Continuamos con trabajos de fiscalización. Hemos intervenido Cúster Calavera, que suman más de 2 millones y medio en multas. Esto y más en el siguiente video. Gracias a un seguimiento con nuestras cámaras de seguridad y a un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Municipalidad de La Molina pudo intervenir a las Cúster Calaveras, vehículos informales que operaban sin brevete, sin SOAT, con placas clonadas y en pésimas condiciones. El alcalde Diego Uceda está empeñado frontalmente en el riesgo de la informalidad del transporte público de pasajeros. Por ejemplo, acá tenemos una Cúster, que es una Cúster pirata, llamada Calavera, porque es una Cúster donde se le mire informal, con los faros a punto de caerse, con la placa en un estado deplorable y el chofer no tenía brevete. No tome una unidad en estas condiciones, le pone en riesgo su vida. Seguiremos trabajando a paso firme para combatir la informalidad. Ahora conozcan cómo informamos en nuestras redes sociales. La Feria Mi Pescadería y la Chacra La Hoya llegan a La Molina con productos económicos y de primera calidad. El doctor Pérez Alvela llenó la Biblioteca Municipal con su charla ¿Cómo estar bien en salud? Jóvenes asisten a las convocatorias de la Bolsa Laboral con más de 100 puestos de trabajo. Nuestros molituristas visitan la exposición de cultura Chancay en el Ministerio de Cultura. La magia musical envolvió a La Molina con el primer festival de jazz. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X como Municipalidad de La Molina. Sigamos construyendo una mejor ciudad. La Molina renace.